¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y mi mascota mágica Morphle puede transformarse en lo que sea! ¡Morphle! Mila Morphle llamó el guardia a Camal. Dice que los necesita en el zoológico. ¿Está bien, papá? ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. ¡Mira! ¡El desierto es caliente y seco! ¡Es el hogar perfecto para un camello! ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El polo sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien. Vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphle! ¡Esto es un volcán! ¡Ese es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Oh, muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh, ahora lo entiendo! ¡Tú eres una mascota mágica! No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo, no van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. En el centro mágico de mascotas, te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Mira, Morphle! ¡Esa sí! ¡Morphle también! ¡Morphle también! No te preocupes, Morphle. Ya aprenderás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! Boba, esto es demasiado alto. ¡No me puedo salir! ¡Morphle, transformate en algo grande! ¡Cambiamos, por favor! ¡Ahora Morphle salvará a Mila! ¿Qué es esta? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás, Boba! ¡Escucha! ¡No puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados! ¡Estás causando muchos problemas! ¡Morphle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto, ¿no? Bien, Boba, la próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. ¡Gracias, Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Gracias! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Bien, Morphle! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ehh! ¡Blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Ah! ¡Tigre divertido! ¡Sí! ¡Eso es divertido! ¡Pintemos a más animales de colores divertidos! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! ¡Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores! ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Parece que usted tenía razón! ¡Je, je, je! ¡Por favor, pase! ¡Wow! ¡Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad! Morpho y Chroma hacen un muy buen equipo. ¡Sí! ¡Bemba, tomas esto! ¡Sí! Hola, Mila, Morpho, Boba. Miren, mi último invento es este. ¡Guau! Se ve asombroso. ¿Y qué es? Esto hace que todo sea más grande. ¿Puede hacer más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! Morpho, ¡transfórmate en helicóptero! ¡Y sacanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! ¡Espero que te haya escuchado! ¡Morpho, explota burbuja! ¡Morpho, explota burbuja! ¡Morpho, infrecaída! ¡Ya no hay peligro! ¡Oh! 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 ¡Bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morpho, ¡transfórmate en un superhéroe! ¡Morpho, superhéroe! ¡Morpho, superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mega Morpho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Ah! 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 ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? Pero por supuesto que puedo, Mila. ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Orful! No, 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 no. ¡Orful, ponlo dentro de mí! Ese es Orful. En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orful solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orful corriendo por la ciudad creando un desorden. Ven, Morphle, vamos a jugar un rato con Croma. ¡Oh! ¡Hola, Morphle! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Orful! ¡Morphle! ¡No puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morphle. ¡Ahí estás, Morphle! Ven enseguida a bajarme de aquí. ¡Gracias! Pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No, no, 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 no! Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo. No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. Así. ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¿Estás construyendo, Al? ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! Pero, si él es Morphle, ¿quién es ese? ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. ¿Orphle verde? Espero que no volvamos a ver a Orphle. ¡Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera! ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¡Esto no funciona! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi... ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello y luego debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! ¡Morphle! ¡Ya sé cómo ayudar a mi papá! ¡Transfórmate en un mono! ¡Luego acércate sigilosamente y toma el rociador! ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No escaparás! ¿Qué haré? ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! ¡Morphle, transfórmate en un canguro! ¡Es hora de brincar! ¡Ajá! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Morphle, una grúa! ¡Woohoo! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? Gracias, Mila y Morphle. No lo entiendo. Había un monstruo peludo hace un segundo. ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ah! ¡Guau! ¡Regalos para Morphle! Todavía no, Morphle. Aquí en Puerto de Mascotas, todos ponen sus regalos debajo de este gran árbol. Y después, los abrimos todos juntos. ¡Morphle esperará por todos! ¡Morphle, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Orphle quiere regalos ahora! ¡Un, dos, van para Orphle! ¡Los regalos! ¿Pero qué? ¡Más regalos para Orphle! ¡Cuidado! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Morphle, transformate en una moto de nieve! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Siga! ¡Orphle! ¡Alto! ¡Orphle! ¡No en mis ciudades! ¡No en mis ciudades! ¿A dónde se fue? ¡No atraparó Orphle! ¡Cuidado, Orphle! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bonito! ¡Ah, Orphle lo hizo bonito! ¡Detente, Orphle! ¡Devuelve los regalos ahora! ¡Regalos de Orphle! ¡Orphle, detente! ¿Qué es más importante para ti? ¿Regalos o amigos? ¡Regalos o amigos! ¡Amigos o amigos o amigos o amigos! ¡Ah, regalos de Orphle! ¿Morphle? ¡Transfórmate en un trineo y atrapemos esos regalos! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Morphle! Aquí tienen. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Orphle, no siente! También quería tener regalos. ¡Sorpresa! ¿Regalos para Orphle? ¡Sí! ¡Orphle, le encanta! ¡Son tonterías! Señor Vanderbuss, Morphle y yo tenemos un regalo para usted. Espero que le guste. ¡Ah, no creo! ¡Eres tú, Marky! ¡Feliz Navidad! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphle? ¡Algo divertido! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morphle, transfórmate en un Monster Truck! ¿Monster Truck? ¡Monster Truck! ¡Pasemosla monstruosamente bien! ¿Qué? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Pelado! ¡Oye! ¡Orphle necesita agua! ¿Qué sucede? ¡Orphle, jugar! ¡Jugar! ¿Qué fue eso? ¡Masura divertida! ¡Morphle, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Orphle fuerte! ¡Orphle, detente! ¡Adiós! ¡Pasteles! ¡Morphle, transfórmate en una araña gigante! ¡Morphle, arraña gigante! ¡Morphle, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orphle, y deténlo! ¡Morphle, no se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Orphle, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Morphle, esto es un Monster Truck! ¡Más mágico con una mascota mágica! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Listos o no, allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morphol, transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¿Winston? ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave, rápido! Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! ¿Podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos. ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! Escucha, Morphol, transfórmate en un brachiosaurio y podrás estirar el cuello por toda la ciudad. ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡¿Qué?! ¡Los bandidos intentan robar la llave del centro de mascotas mágicas! ¡No he visto a los bandidos el día de hoy y la llave está a salvo! ¡Adiós, Mila! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Espera! ¡Tú no estás jugando al escondite! ¡Jordy! ¡La llave! ¡Morphol, transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¿Ah? ¡Ah! ¡Me encontró! ¡Espera! Winston, no sabía que tan bien estabas jugando. ¡Lo estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! Sabía que estaría a salvo contigo, Morphol. Winston nos encontró a todos. ¡Ay! ¡El bandido ganó! ¡Dije que no estoy jugando! ¡Esperen! ¿Gané? ¿Y qué gané? ¡Jugar de nuevo! ¡Otro día mágico con una mascota mágica! ¡Paltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ah! 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 ¡Ups! ¡Lo lamento, April! ¡Ah! ¿Tengo un bigote? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Ah! 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 ¡Esa es April! ¡Hola, Morphol! ¡Y ella es el Oficial Freeze! ¡Ah! ¡Hola, Morphol! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Fritz! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! No se preocupen. Yo me encargo. ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! Tranquilo, Fritz. ¡Rápido, Morphol! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphol! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphol! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrápido, Morphol! ¡Atrápido, Morphol! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphol! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphol! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos, Morphol! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Morphol, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphol! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Yom, niom, niom! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica!